con el gusto ya de contar con la asambleísta por UNES, Ana María Raffo, a quien le damos la bienvenida el día de hoy, asambleísta, ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, estimado, no sé cómo hablo. Gustavo, Gustavo Cisneros, para servirle. Un gusto, muchas gracias por el espacio, por la invitación, un afectuoso saludo a todos los seguidores de de este espacio de Radio Élite, sobre todo al pueblo ecuatoriano, y una invitación especial a nuestros queridos jóvenes, y a todos los gremios de la comunidad educativa, a estar pendientes, alerta de la reforma a la ley orgánica de educación superior, lo es, remitida por el ejecutivo, una reforma que sin duda viene disfrazada de una falsa libertad y autonomía, porque se perdería básicamente en los procesos de admisión y nivelación, la gratuidad, se volvería inconstitucional, un ses transitorio que se resume en conclusión en una desregularización del sistema de educación superior, una reforma que a todas luces es regresiva a todos los logros alcanzados en el gobierno de la revolución ciudadana, y que además vulnera los principios constitucionales y legales en gratuidad, equidad, igualdad de oportunidades, en discriminación, y al fin no lucrativo de la educación como miembro de la bancada UNES, como asambleísta de la provincia de Guayas, defenderemos la educación de calidad, de esa educación universal laica que demanda nuestra constitución, y no seremos cómplices de la mercantilización de la educación. Esta esta ley es también parte del paquete que la asamblea rechazó, la enviada por el presidente, ustedes la rechazaron, la llama inconstitucional, ¿Por qué razón asambleísta? No, eso es incorrecto. La reforma del presidente, más trece proyectos, más nueve del periodo anterior, se encuentran dentro de la comisión de educación. El CAL aprobó el proyecto de reforma del ejecutivo, y en estos momentos se van a van a ser unificados y nos encontramos en una serie de reuniones, escuchando a todos los gremios involucrados dentro de la comunidad educativa. Lo califico como inconstitucional, porque nuestra carta magna establece que la educación debe ser gratuita hasta el tercer nivel, hasta el tercer capo, y en este caso los cursos de nivelación automáticamente establecidos en la no es perderían esa gratuidad. Por eso lo califico de inconstitucional. Volver, eliminar atribuciones fundamentales del Consejo de Educación Superior, al pretender brindar una falsa autonomía a las universidades, devolviendo el sistema de admisión a las universidades, básicamente nos recuerda a esa educación de los noventa, que ustedes muy bien deben de de tener en memoria, en donde la educación básicamente se construía, cada IES, cada institución de la educación superior tenía esa libertad o ese libertinaje para crear carreras en donde cobraban por el ingreso, por estos cursos, recordamos los prepolitécnicos, los prepos. Básicamente con esta reforma nos pretenden regresar a ese sistema de educación que la historia que nos ha demostrado, que es fallido, que realmente la calidad de la educación se pierde, y eso es lo que pretende ahora esta reforma. Básicamente en lo que va de este proceso en lo que va de este proceso en el que se está buscando la admisión al estudio superior, no se han escuchado tantas quejas de parte de los de los estudiantes, como si sucedía con el anterior sistema. El tema es que primero felicitarlos por el espacio, porque medios como ustedes nos permiten a nosotros contar la realidad, la verdad, que los medios hegemónicos no comentan. Las quejas que nosotros recibimos en la Comisión de Educación son diversas, y uno de estos puntos, la pérdida de la gratuidad, básicamente va con el principio constitucional de gratuidad, equidad, igualdad de oportunidades. ¿Dónde vamos a dejar esos principios constitucionales, ilegales? Las quejas están, el problema es que no se da voz a esas quejas. Asambleísta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Me gustaría hacer memoria, porque como estoy muy viejo, y ahora lo que más me queda es memoria, y dicen que para cuando el pueblo quiera deshacerse de su memoria, hay que deshacerse de sus viejos. Y hasta ahora, durante muchos años, durante 40 años que he visitado la universidad, no hemos ido para adelante en los progresos, ya sea con las resoluciones, como usted dijo, las autonomías universitarias, probamos de todo, probamos que un rector, recuerdo que el señor doctor Roldós fue rector de la universidad, también se pagaban las carreras o las especialidades, etcétera. Fuimos justamente al esquema del señor Rafael Correa y toda la universidad gratuita, y no avanzamos, es decir, las administraciones, sí, todos estamos conscientes de que la constitución debe obligar al Estado a darnos educación hasta el tercer nivel, pero con ninguno de las administraciones, ninguno de los sistemas, las universidades del Estado han ido para adelante, no hemos hecho investigaciones, no hay presupuestos para mejorar los edificios, hemos estado, ya sea con un sistema o con otro sistema, las universidades no estamos a nivel internacional, y se lo digo como profesor universitario, lo malo es que probamos todas las administraciones, todos los sistemas, pero casi siempre entra en las universidades la política, no digo que es mala, pero es la política del poder, que quieren estar en los rectorados, que quieren estar en las, eh, eh, dirigiendo, dirigiendo las partes de adentro, poniendo a sus amigos, agnados o con agnados, en todos los sistemas, y eso nos ha ayudado a los estudiantes, ni a los profesores que tenemos vocación, a mejorar el sistema de educación, el educativo a nivel mundial. ¿Con quién tengo el gusto? Con Boris Chonillo, para servirle. Estimado Boris, no comparto su criterio. Primero porque para reformar, cambiar un sistema educativo, tuvimos diez años, sí, del gobierno de la revolución ciudadana, pero ¿cuántos años necesitamos para realmente reformar? Creo que hubo una revolución en el sistema educativo, sobre todo en inversión, que se supone que los gobiernos siguientes deben de continuar, lastimosamente no ha sido así, ha sido todo lo contrario. Creo que lograr que el sistema público tenga una educación gratuita, no me lo pregunte a mí, pregúnteselo a los millones de jóvenes que pudieron tener esa oportunidad de ingresar a la universidad. Quien habla, se pudo educar, gracias al esfuerzo de mis padres, porque tuvieron esos recursos económicos, para poderme pagar en aquel tiempo, una carrera autofinanciada, porque ingresar al sistema universitario público, perdónenme, pero era un tema de corrupción, un tema de palanqueo, era una situación muy horrible, y usted, como docente, como lo acaba de mencionar, debió de haber escuchado. Claro que sí, había hasta violaciones en las universidades, violaciones, los profesores se hacían financiar los cumpleaños en las universidades estatales, cuando habían exámenes, señores, hoy es el cumpleaños de mi mujer, así que vayan a comprarle el regalo en la boutique tal, a los alumnos, perdónenme, yo estaba allí. Yo estaba allí. Qué mal, aquí el problema entonces no son nuestros jóvenes, son nuestras generaciones superiores, los que vamos a tener que un poco modificar esa esa actitud moral, tal vez, no sé, ética, de poder guiar a nuestros jóvenes. Es que nuestros jóvenes. Mi pregunta asambleísta, no es sobre la la pelea de generaciones, es que los sistemas están encuadrados políticamente, no están encuadrados académicamente, y esto lo digo porque también doy clases en otras universidades de afuera, y ellos tienen otros sistemas que sean privados o sean públicos, pero funcionan. Vamos a alcanzar, Boris, cómo vamos a alcanzar ese nivel internacional sin presupuesto. En el gobierno de la revolución ciudadana hubo más de trece mil novecientos millones de inversión. Sí, dos intervenciones, y que nunca se resolvieron ninguno de los problemas porque yo le pregunté a los interventores de la Universidad de Guayaquil, que es qué estaban haciendo con el presupuesto. El afaxo, que es la más cercana a mí, el edificio del afaxo no se ha modificado ni una ventana durante cuarenta años. El mismo baño con el mismo hueco, está desde hace cuarenta años, pregúntale a los estudiantes del afaxo que tengo aquí. Durante cuarenta años no se cambió el afaxo. Ahí es un nido político. Desde hace cuarenta años. Bueno, la Universidad de Guayaquil se podría fiscalizar cuáles son los problemas realmente que está sucediendo ahí a través del CEJA, a través del CASES, que es lo que realmente está sucediendo, porque es un caso. Pero realmente no podemos comparar a nuestro sistema educativo sin inversión. Si hablamos de inversión respecto al gobierno de Moreno, básicamente destruyó, quitó casi noventa y dos millones a la universidad pública, casi cincuenta millones en el periodo de él, de gobierno, a las universidades. Y ahora estamos con, de supuesto, prorrogado. No sé cómo calificar, si lo hizo de adrede o como responsabilidad o desconocimiento, improvisación del gobierno por parte del gobierno del señor Lazo, en donde se le pide que analice las observaciones realizadas por la Asamblea y encima remite su proforma presupuestaria para el año fiscal y cuatrienual tarde. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si intentamos caminar a un sistema de educación ideal, de calidad, en donde realmente lo que se requiere es presupuesto, y por favor, o sea, realmente la corrupción instalada en algunas instituciones, bueno, necesita proceso de fiscalización, pero es un tema de mala política, de mala administración dentro de las instituciones de educación superior. Solamente una pregunta para darle paso a mi compañero Gustavo, que está ansioso para conversar con usted. Lo que pasa es que ciertamente el sistema siempre va a hacer la discusión sobre la educación, sobre cuál es la mejor administración, pero estamos dando tumbos en tumbos en tumbos, pero no se resuelve. Si no hay un antiguo chiste en Guayaquil, si no hay balde, no hay agua, si no hay agua, no hay balde, si hay balde y agua, no hay quien te la eche, es con otra cosa, pero es que en este país, si no es una cosa, falta la otra, falta la otra, o es la corrupción, o es la administración, o el sistema. Cuando nos ponemos de acuerdo para un bien mayor, y que este bien mayor no esté administrado sobre un bien político, sino para el superarnos a nosotros mismos, y que las nuevas generaciones tengan esa oportunidad de trascender, de estar justamente peleando para una sola carrera. Boris, dos problemas, la persecución política y la mala política. Aquí es un llamado a un proceso de no degradar ese proceso democrático que tenemos, a no elegir malos políticos. Definitivamente creo que los ecuatorianos degradamos un poco ese sistema democrático de elección, en vez de consultar, en vez de insistir, creo que nos conformamos con el hecho de que nos mientan, de que nos digan cosas que queremos escuchar, o cosas muy fáciles. Y la persecución política, usted hablaba de calidad educativa, se creó el proyecto Yachay, pero por una persecución política, por dejar de dejar a una derecha pro, a una, perdón, a una izquierda pro. Oiga, sáqueme, sáqueme de la duda. Básicamente. Yachay funcionó o no funcionó? Porque un gobierno se va, dice que sí funcionó, viene el gobierno de Moreno y dice que no funcionó, que cuál es la realidad. Está sobreviviendo, Boris, Yachay, Yachay, la universidad de Yachay está sobreviviendo. Yachay es una ciudad del conocimiento, no es solo una universidad, es un instituto tecnológico, es una escuela del milenio, es un supercomputador. Yachay fue concebido como un proyecto de desarrollo social y de desarrollo económico a largo plazo, que por persecución política, lastimosamente, siguen entorpeciendo. Si no se le asigna recursos, ¿cómo se va a convertir en el proyecto que debía de convertirse? Yachay, universidad, tiene excelentes resultados a nivel internacional, sobre investigación científica indexada, pero de eso no habla la prensa hegemónica que conocemos. Entonces, lastimosamente, se crea un sistema de desinformación en donde no se cuentan las cosas como son. Yachay debería de seguir siendo esa ciudad del conocimiento, pero lastimosamente su universidad tiene tantas trabas que ni siquiera les entregan los edificios para que puedan funcionar sus laboratorios. Incluso el día lunes tuvimos y recibimos un representante de Yachay, donde él mencionaba que quería incluir dentro de la reforma una disposición transitoria para obligar en pocas a que las instituciones, en este caso el Cenecit y demás instituciones públicas les puedan entregar ya por fin los edificios que les competen. Pero todo es una persecución política, una falta realmente de interés, de inversión en la educación que retrasa y desinforma. Asambleísta Raffo, aprovechando su presencia y cambiando un poco de tema porque en verdad hay expectativa por la presencia del presidente este día a las quince horas, tres de la tarde, en el seno de la Comisión de Transparencia Constitucional, el hecho de que haya sido llamada la esposa del presidente y su hijo a esta comisión, y claro sabemos que ellos ya no van a acudir, pero ¿qué lectura le da a usted, asambleísta, que por primera vez en los anales de la historia constitucional del país se llame a una primera dama a declarar en el seno de la Asamblea? Gustavo, mi criterio muy personal y como ciudadana, ni siquiera como asambleísta, es que detrás de estos Pandora Papers, la revelación de toda la información lastimosamente muestra o da a entender una posible evasión tributaria, un posible testaferrismo, un posible perjurio por parte del presidente de la república. Si el presidente de la república, el señor Guillermo Lazo, ex banquero, busca en este sentido, ocultar dinero, porque es que no hay otra explicación, ¿por qué crear un offshore, entidades fuera de tu país, que no son reguladas por todas las entidades aquí tributarias de control? ¿Cuál es la razón para él tener que ocultar esos dineros, esos capitales que él muy bien dice que son bien habidos? Perfecto, si son bien habidos como él lo manifiesta, ¿cuál es la razón de tenerlos ocultos en entidades denominadas como para ahí, como cuentas offshore en paraísos fiscales? Entonces, aquí hay un tema de tal vez doble moral, doble ética, porque si él pretende hacer eso, entonces que se quede como banquero y no busque administrar el estado ecuatoriano. ¿Cuántos de nosotros, Gustavo, Boris, ustedes tienen, por favor, cuentas offshore, con todo respeto, y apenas tenemos cuenta en el banco con pocos ahorros, que tal vez no pasan ni las tres cifras? ¿Quién del pueblo ecuatoriano, quién del pueblo ecuatoriano mantiene cuentas offshore? Todos ustedes, nosotros, el pueblo, está obligado en el deber de cumplir con todas las formas tributarias y obligaciones que tenemos con el estado. Pero eso amerita oficialista que sea llamada la esposa y el hijo del presidente, amerita esa investigación. Porque lo considero que sí, porque la ley lo establece, la ley creada para las elecciones en el dos mil diecisiete de este pacto ético prohíbe que se traspase todos estos bienes de paraísos fiscales a a las generaciones de sus familiares. Entonces, lastimosamente, el señor Guillermo Lazo ha cedido todas esas inversiones a sus familiares, en tal caso, ustedes hace un momento mencionaban sobre Capaya, que involucró a todas las familias. Sí, sí. Entonces, ¿hasta qué punto uno lo permite, lo califica como ético, moral, un descendiente con la familia? Porque si él quiere gobernar el país, tiene que deshacerse de cuentas offshore. Porque la ley lo obliga, pues, asamblea. Es Guillermo Lazo, una precisión, ¿cuántas veces Guillermo Lazo ha buscado la presidencia? Pero es que no había, asamblea, la ley no había antes de estas elecciones para que él pueda optar. Es que no se puede actuar después de la ley, sino se puede actuar antes de la ley. O sea, cuando era, la ley no le prohibía tener offshore, él podía tener offshore. Se crea una ley para evitar que se tenga offshore, entonces se tiene que sacar el offshore. Ahí viene la doble moral, entonces. Primero, un día que todas sus cuentas estaban aquí radicadas en el asambleísta. Es que me da a entender de que de tener dinero es malo en este país. Yo no estoy, yo no estoy, yo no voy a calificar o no calificar al señor Guillermo Lazo porque no lo defiendo, ni tampoco, la solución para mí hasta ahora no ha venido de parte de ninguno de los gobiernos en 40 años. Y, pero calificar a quien tiene dinero, si lo puede hacer su dinero en el exterior o lo trae, depende de la confianza y la voluntad que él mismo tenga sobre su país. Y puedo hablar miles de casos de gente que han estado, pero la diferencia de él es que él ha hecho el dinero privadamente y otras personas, lo peor es que cuando salen de ser autoridades tienen dinero, pero nunca se justifican. Estimado Boris, aquí la problemática podría ser que él construye y él admite que esa fortuna la ha construido a través del Banco de Guayaquil. ¿Dónde funciona el Banco de Guayaquil? En Ecuador. Y si usted hace un sondeo de cuánto ganan los funcionarios del Banco de Guayaquil, casi que les pagan el salario básico. Entonces, ¿a qué moralidad o patriotismo hablamos para querer convertirte en el presidente de la república? Si construyes ese capital a base de esfuerzo y a la necesidad de los ecuatorianos de querer tener una fuente de empleo. Y construyes tu fortuna a ese esfuerzo y esa necesidad. Si me permite unos minutitos. Yo sé que está apurada, asamblista, me dan las señales de que en relaciones públicas ustedes tienen una agenda muy apretada, pero es que las comparaciones son malas y horribles a veces, pero es lo mismo que comprarse una casa o en Bélgica o en Guayaquil. Salgo de de la presidencia en lugar de invertir en mi país, me voy a Bélgica y lo le pregunté al señor Correa y él tiene toda la razón. Su compromiso era con su esposa y sus hijos y él invirtió su dinero en Bélgica y ahí nadie lo cuestiona por qué no invierte en una casa en Salinas, en Quito, en Urdeza, en San Borondón. Para mí el compromiso con la familia es más importante. Tiene su inversión aquí en Quito, que él quiera compartir su inversión en ambas partes. Está bien, pero es su inversión. Pero ahí sí está bien y no está mal cuando el banquero lo hace en los afuera. Es decir, ahí usted me está dando la razón de que cuando les toca a ustedes. No le estoy dando la razón. Es bueno, pero cuando les toca a los otros es malo. El problema radica en que el señor Lazo saca su dinero, transfiere su dinero y él tendría que explicar en ese momento, transferir, pasar, si realmente pagó impuesto a la gerencia. ¿Dónde está el pago de tributos? Él en una carta al universo habla de que ha pagado durante este quinze años. Quinientos ochenta y ocho millones de dólares. Entonces, si usted divide eso para quince años, más o menos representa un capital como de treinta y ocho punto dos o algo así de millones, que básicamente es lo que él declaró para poder participar como presidente. Me están haciendo la señal de que usted tiene muchas, que tiene otras. Discúlpeme haberle quitado el tiempo. Siempre bienvenida. Siéntase bienvenida a Radio Élite, por favor. Esto es para conversar. Como decía mi abuela, la gente hablando se entiende. Gracias por estar con nosotros. Muy bien.